Fue así, fue así, fue así, fue así La que me amaba, la que me guiaba, no me odiaba, no me guisaba, no me engañaba y condenaba hasta ayer Fue así, fue así, fue así Fue así, fue así La que me amaba, no me gritaba, no me engañaba y condenaba, me controlaba, me perdonaba hasta ayer Fue así, fue así Fue así, fue así No sé mucho, fue así No sé mucho, fue así No sé mucho, fue así Fue así, fue así Fue así, fue así Fue así, fue así La que me amaba, la que me guiaba, no me gustaba, me perdonaba, no me engañaba y condenaba hasta ayer Fue así, fue así No sé mucho, fue así No sé mucho, fue así No te muñeca peje No te muñeca peje No te muñeca peje No te muñeca peje